Su último detalle es para dar inicio al carnaval tradicional que realiza la Mesa Mujer Equidad de Género. Quedará inicio el día 18 de marzo con el objetivo de conmemorar el Mes de la Mujer. Es el día que conmemoramos esas 110 mujeres que murieron quemadas en razón a reclamar sus derechos. Con esa conmemoración hemos venido hace 10 años haciendo un carnaval, haciéndolo de una manera diferente. No porque estemos celebrando la muerte, sino porque por el contrario, estamos celebrando la vida. Con orquestas y bandas será llevado a cabo este festival, con el fin que todas puedan participar con orgullo y alegría para seguir honrando los derechos y la vida de todas las mujeres. La ruta es muy sencilla. La ruta es encontrarnos a las 2 y media de la tarde en el punto de Telecom para Barranca Bermejas, Telecom. Allí en Telecom nos encontramos 2 y 30 de la tarde, seguimos por esa nueva calle Centenario, esa nueva calle hermosa que le han regalado a Barranca Bermeja. Y llegamos hasta una vía de la 17, damos una vuelta y salimos al parque infantil donde vamos a estar a partir de ese momento y hasta las 8 o 9 de la noche. La invitación es a las mujeres de la ciudad para que sean partícipes de este carnaval y para la conmemoración del Día de la Mujer.